¡Suscríbete al canal! 29 de octubre cumpleaños de Kibo el robot definitivo y en lo personal mi personaje favorito de la tercera entrega tiene una personalidad muy genial y sin duda creo que es muy inocente para este mundo tan cruel creo que muchos concuerdan con que tiene muy buenos momentos durante el desarrollo de la historia y sin mencionar todos los ships que la comunidad le ha creado sin duda no le han hecho falta para bien o para mal el día de hoy se llevan a cabo otras celebraciones así que veamos cuáles son Hoy se celebra el día mundial del ictus una enfermedad que supone la segunda causa de muerte en varios países de Europa especialmente en mujeres También es el día mundial de la psoriasis fecha creada con la intención de informar a la población sobre los efectos psicológicos y físicos que sufren los pacientes afectados por esta enfermedad El 29 de octubre también es el cumpleaños de las siguientes personas Y también hay muchos personajes del mundo del anime que comparten cumpleaños el día de hoy Vamos con una lista con los más recordados ¡Suscríbete al canal! Y ahora es momento de enviar saludos a todos los suscriptores que comparten cumpleaños con Kibo el día de hoy Y antes de acabar quisiera invitarlos a comentar si su cumpleaños coincide con la fecha del siguiente video la cual les dejo a continuación Y esto ya ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos estamos viendo próximamente Cuídense todos fuertes abrazos muchos besos feliz cumpleaños y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!